Allí en el Museo de Santa Teresita, ¿verdad?, donde tiene sede SADE y también los escritores de la costa, programaron actividades para este fin de semana, porque claro, era carnaval, es mucho público, y ustedes tenían también pendiente un certamen, ¿no es cierto?, un concurso de poesía que habían llevado adelante. Bueno, estamos al lunes, empezaron las actividades el fin de semana y contanos un poco cómo fue. Ayer es el primer día del festival, con una concurrida noche, la verdad, estamos felices. Es difícil transmitir emociones y es difícil explicar lo visual, pero fue una noche donde hubo micrófono abierto, donde hemos leído los poemas del certamen, que fueron seleccionados 52 y que forman parte ya de la antología carnavalesca, se llama la antología Reflejos Carnavaleros, así que aquellos que quieran venir a verla o a conocerla, tienen que pasar por la sede. Hubo tarot literario, hicimos un collage colectivo, es muy difícil de expresar esto mientras íbamos leyendo, y aquellas imágenes que los poemas nos traían a la cabeza, los pudimos reflejar en un hermoso collage, acompañados de la profesora Cristina Doino, que es una de las profes que va a tener talleres en el Centro Cultural. La convocatoria, sabes Carlos, que fue mucho más masiva de lo que nosotros esperábamos, lo que nos pone muy felices, y hubo representantes, diría, de casi todo el país. Fue un certamen muy, muy federal. Así que no todos los que participaron estuvieron presentes. Sí, están hoy saludando y han estado atentos a las redes sociales. Hemos hecho un vivo en Instagram donde muchos escuchaban cómo leíamos el poema o su poema en la voz de algunos de los narradores que estábamos presentes en el centro. Bueno, y hoy, ¿a qué hora comienza la actividad? Hoy vamos a estar de 19 a 21. Es el día más dedicado a los niños. Va a haber una presentación de TITES. En lugar del collage colectivo que hicimos ayer, hoy vamos a decorar algunas máscaras de carnaval para que cada niño que nos visite se pueda llevar la suya. Esperemos que el tiempo nos acompañe para que locales y turistas puedan estar acompañándonos. Somos Radio Noticias.